integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica. Estás escuchando Así sucede, querido. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Bueno, muchas gracias, las ocho de la media con dieciséis minutos. Gracias por seguir con nosotros. Hay temas importantes, sin duda alguna, temas interesantes que tienen que ver con la generación de empleo. Cuando hablamos de un querétaro productivo, un querétaro también competitivo, un querétaro que además tenga una proyección importante desde el punto de vista industrial, aeronáutico, automotriz, en fin, tenemos que pensar necesariamente en el empleo, en el empleo, y cuando llega a ese momento y cuando estamos en ese momento, pues obviamente también tendríamos que recurrir y pensar y revisar lo que están haciendo las organizaciones sociales, las organizaciones de los trabajadores, y de esta manera poder pensar, por qué no, en una, pues en un mundo diferente, en un mundo mejor, que ojalá se pudiera construir y consolidar a partir de la idea del trabajo. Está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a don J. Cruz Araujo, él es líder de la Central de Trabajadores de México, aquí en Querétaro. Don J. Otacuz, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Aurelio. Gracias, además, por estar con nosotros. No, pues yo agradecido soy que me recibas aquí en este espacio y a tus radioescuchas, que son bastantitos. No, cómo no, agradecer el venir a platicar y estar comentando contigo, y pues adelante lo que venga. Hay varios temas y yo quisiera tratarlos con usted, si no tiene inconveniente. Primero, estamos en el final, escuchamos hace ratito al presidente Enrique Peña Nieto, ya en su sexto y último informe de gobierno, viene una nueva etapa para nuestro país, con Andrés Manuel López Obrador, que obviamente tendrá que haber, él dice, una cuarta transformación. Y yo me quedé pensando justamente y por eso era, es esta invitación, don J. Cruz Araujo, de qué se trataría o se tendría que tratar esta cuarta transformación desde la perspectiva de los trabajadores en este país. ¿Qué tendrían que hacer los industriales, los empresarios, para que el empleo en este país no se perdiera o para que el empleo se mantenga en buenas, mínimas condiciones, don Corta Cruz? Bueno, es muy amplio esto de la cuarta transformación, pero por lo, qué bueno que me ubicaste en mi medio. Te diré que no vienen cosas fáciles. Andrés Manuel tiene un equipo muy multidisciplinario, muy heterogéneo, gente igual que él, por supuesto, él ahorita lo está ocultando y él ahorita se está llevando por el amor y por la paz, pero no, Andrés Manuel, como varios, Noroña y compañía, este, el famoso, este, Napoleón Gómez Urrutia. Sí, sí, sí. Y ahí nos podemos ir, eh. Es que hablemos del va a estar gordillo, ¿no? ¿Por qué no? Claro, por supuesto. Entonces, toda esta gente trae resabios. Pero, por supuesto, no viene con los brazos abiertos y a darte amor y no, 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 espérate tantito. Hace unos días, o sea, dicen que el pez por su boca muere, ¿no? Hace unos días Andrés Manuel acaba de sacar que está, se va a financiar Morena. Sí. Este, no sé, con aproximadamente cuatrocientos millones de pesos. Sí. Para dar capacitación a su gente activa, o sea, va a activar una, un grupo de gente, este, de choque. Eso, pues no, para qué andamos ahí viendo a ver si. Digamos de choque o de defensa. De defensa. De los nuevos conceptos constitucionales, ¿no? No deja de ser choque, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 claro. Choque para agredir, choque para defender, pero no deja de ser de choque. Sí, sí, sí. Luego sale con que van a darle, van a abrirle trabajo a dos millones seiscientos mil jóvenes, que bueno, a mí me da mucho gusto. Pero luego cuando empiezan a, dicho por ellos mismos y por la secretaría, y por la secretaria del trabajo, este, ¿dónde van a estar colocados? Pues pues dices, ¿qué hubo? Este, los jóvenes no están pidiendo eso. O sea, este, ahí está, además están los Twitter y están en el Face y todo. No es cuestión aquí de venir a agarrar este, nubes en el aire, ¿no? No, 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 lo que está sucediendo. Y la otra, hace días también salió a decir, y está publicado, yo no estoy trayendo nada, nada nuevo más que lo que está publicado. ¿Qué dice? Que ya está preparando un grupo de gente especializada para, este, para evitar fraudes electorales. Sí, sí, sí. Acaba de ganar el del, o sea. Sí, 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 sí. Hay cosas prioritarias en el país que debe de atacar y no estarse preparando para estar, este, enfrentar todavía una lucha que está lejos de venir porque él acaba de ganar, todavía ni ejerce el poder. Todavía no, es presidente intelecto, pero también es presidente constitucional. Así es. Y ya se está preparando. Usted cree que debería estar trabajando en otros temas. Bueno, México somos un país de ciento veintitantos millones de, de, de habitantes. Sí. Con problemas que no se pueden tapar ni con nada. Está la, a ver, aquí en el vecino país, este estado, este, este, esta fin de semana, este, veintisiete muertos y así estamos rodeados. Sí, sí, sí. Y la inseguridad es enorme y, y está, está picando aquí, está picando allá. Yo no le veo con toda la sapiencia que ya traía, con toda, con toda la visión de estado que ya debe de traer después de doce años de estar en constante, este, peregrinar. Yo, perdón, una, su equipo viene a, viene a enfrentar, ¿eh? No viene a. ¿Tiene dudas la CTM de qué? Ah. De lo que pueda lograr. No, no la CTM. El sector obrero tiene todas esas dudas. Sí, sí, sí. Pero por supuesto, a ver qué vas a hacer con dos millones trescientos mil metidos en la, en la industria pagándoles un salario este, sin que las empresas lo paguen. Eso se llaman caballitos de Troya, ¿eh? Sí, claro. ¿En dónde y cómo para qué? Pero, pero, por supuesto, por supuesto. No, no, no. O sea, esto no es nada más de, de, de ver ahí, este, que dice la, las letras. Tú sabes que aquí tienes que enseñarte a leer tras, tras. Entre líneas. Entre líneas y un poquito tras bambalina. Sí, claro. Para que te ubiques bien. Para entenderle bien a las cosas. Sí. Bueno, eso significa que esta situación, obviamente, desde el punto de vista laboral, no va a estar tan sencilla. No, no. Ni para el gobierno, ni para la gente, pues. Pero totalmente, totalmente. Mira, aquí, una de las estrategias es, este, es minar el, el, el esfuerzo que se ha hecho. Vamos a hablar de Querétaro. Querétaro, quieras o no, el, el, la confianza que los inversionistas le han brindado a Querétaro, porque así se llama, confianza. Sí, sí, sí. Porque tú, si tú tienes un dinero para poner un puestecito de semillas, tienes que tenerle confianza al lugar donde te vas a poner. Quién te está surtiendo tu materia prima, la semillita. Claro, sí, sí, sí. Y la producción de la misma. Si ahí no te da confianza de invertir, esa lanita no la inviertes. Entonces, hablando de las inversiones que está trayendo el gobierno del estado, independientemente de todo, se llama confianza. Sí, claro. Confían en Querétaro. Sí, sí, claro. Y en su gente. Sí, claro. El, el, los gobernantes, este, los patrocinadores, ellos hacen su trabajo. Pero, ¿qué llevan atrás para ofrecerte a ti? Que, que, que vas, que, que, que te arriesgas, arriesgas tu capital. Sí, claro. La confianza que te da su mano de obra. Sí, el trabajo. La calidad de su gente, por supuesto. La estabilidad social, que también son fundamentales, ¿no? Todo eso es un gran abono a la confianza. A ver, vamos a meternos a la parte laboral, don Conta Cruz, si no tienes inconveniente, porque además me interesa. Ustedes estuvieron en una serie de foros muy importantes, muy interesantes. Hablamos en días recientes aquí en Querétaro, de la implementación ya del esquema 4.0. Por supuesto. Es un sistema digital que va a modificar la relación laboral. Sí. Entre el capital constante y el capital variable, digamos, lo que se invierte en máquinas y lo que se invierte en personal de trabajo, ¿no? Sin duda. Pero hay otra versión también. Sí, claro. Sobre la misma reestructuración de la economía. Así es. Sí, esto, esto viene a suplir a mucha mano de obra. Ya lo que es el 4.0, que viene siendo la robótica, y todo lo que es la inteligencia, este, la digitalización de los procesos, ¿no? Exactamente. Sí. Eso va a crear nuevas fuentes de empleo, pero en carreras que apenas se están diseñando. Sí. Bueno, pero eso también viene a desplazar mucha mano de obra que está ahorita actual. Ella, hay, hay, hay segmentos de la población, este, fabril, o de obreros, obreras, que tenemos que hablar con todos, con todos, no importa de qué color seamos, ni, 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 ni a qué central pertenezcamos, no. Son trabajadores y trabajadoras. Sí, claro. En eso está cifrado el alimento, la educación, este, y su vivienda para sus hijos. Pero van a tener que cambiar, van a tener que modificar, van a tener que adaptarse, o van a desaparecer, ¿no? El, el, el asunto es eso, que nuestros compañeros y compañeras entiendan que te, que tiene que haber una reingeniería en ti mismo, que quieras aprender, que quieras estar dispuesto y dispuesta para, para, para reaprender, si no, no te vas a modificar, y que aquí, quien no se modifique, que no tenga una recomposición, se va a quedar en la orilla. Acordémonos, que en este, en este, en este mundo, lo único asegurado es el cambio. Sí, sí, sí. Porque el cambio es continuo, constante, no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene fronteras. Sí, 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 claro. Sí. Entonces, ese es un gran problema. Pero me decía usted algo al principio que me llamó mucho la atención, Jota Cruz Araujo, estoy platicando con el líder de la CTM en Querétaro, se han olvidado en estos procesos, en esta redimensión de la nueva realidad que se tendrá que vivir en Querétaro, en México y en el mundo, del ser humano, de las personas, de la gente. Sin duda, sin duda, sin duda. No hay nada más que pensar en los, en, 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 en los robots, en, en, en las, este, grandes operaciones en serie sin un solo humano, más que el que le esté dando mantenimiento ahí a las rebabas, a lo que vaya cayendo en, en, en el suelo, que, que, que será, o va a haber empleos de alto nivel, técnicos, ingenierías, etcétera, etcétera, diferentes. De muy alto. De muy alto y de muy bajo nivel, que van a ser los que van a estarle dando ahí limpieza y todo para que no haya, este, polvos, no haya rebabas, que es, que, que, que modifiquen por ahí un, el actuar de uno de los, algún producción. Así es, porque son, son, es, o sea, el empleo de la gente, el empleo humano estaría, podría estar en riesgo. No, sin duda alguna, salvo uno, un, alguien que no tenga, este, un tacto suficiente como, como, como para verlo. ¿Por qué se automatiza una, una empresa? Pues se automatiza para, para suplir ciertos bot, cuellos de botella en la producción. Pero hay que tienen que hacer los trabajadores, o que podrían en un momento dado hacer los trabajadores. Y le pregunto. Sí, no, no, claro. Así de manera directa, don J. Cruz Araujo, como siempre hemos hablado. Y entonces, los sindicatos, ¿cuál es el futuro? No, pues, los sindicatos tienen que trabajar, el sindicato que no trabaje, no tiene nada que estar haciendo representando gente. Así de fácil. Hoy día, hoy día, sindicato que no tenga preparación, que no se meta a los, a, a ver los cuadros de capacidades de su gente, a que, cómo, cómo proponerle y cómo llevarte en las reuniones a la gente que se capacite, que se, que, que, que acepte una reingeniería propia para estar vigente. Porque no es posible que nuestra gente le pidan una especialidad, no la tenga ya, por eso no vaya a tener este trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, te tenemos, o sea, hoy día, el líder sindical, el dirigente sindical, tiene que dedicarse a dirigir a su gente, pero además de dirigirla y redireccionarla. No nada más tienes que ir a, 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 a ver, váyase para acá y ahí muere. No, no, redireccionarla. Reagruparla, reorientarla, capacitarla, enseñarle, ponerla, a que para el futuro inmediato tengan chamba. Eso es. Tengan chamba, en pocas palabras, ¿no? Acabas, acabas de decir. En pocas palabras. Y estamos preparados para eso, estamos preparados para eso. Van cuántos líderes, charros, corruptos, rateros, mentiros, hay en todos lados. Así es. ¿Qué va a pasar? Pues, estos van a ser los primeros desempleados. Te lo puedo asegurar. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque esta planadora ni la estás preparando tú, ni yo, ni Juan, incluso ni Andrés Manuel. Esto ya viene, ya, ya, ya tiene su, su, su trabajo en varios países europeos, que es donde se genera la robótica en, en, en los asiáticos como Japón, China, Corea, etcétera, etcétera. O sea, ellos ya vienen. Nosotros apenas nos estamos dando cuenta. Sí, sí, sí. Apenas le estamos entrando. Hay que ser honestos. No hemos sido capaces de encabezar ese tipo de, 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 de reorganización. Sí, y además el descontento de la gente que se viene. Sí, 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 claro. Sí, sí, tenemos que tener. Vamos a un sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña. Y nos queda un minuto, pero yo quisiera preguntarle brevemente. Y a un tercer informe de gobierno de Pancho Domínguez, Sergio. Ok. Han trabajado paralelamente para poder atender, para escuchar por lo menos las demandas y necesidades de los, de los trabajadores, de los obreros. Sí. En nuestro país. Yo trataré de ser muy breve porque este minuto para mí debe ser oro. Sí. Este, entonces, mira, para mí, yo traduciría en pocas palabras a Peña Nieto. Un hombre que le tocó recoger el bote que se había estado pateando durante dos secciones anteriores. Le tocó, tenía que meterle la mano a una, a una modernización del país. Sí. Que se las dejaron todas a él. Por ejemplo, la educacional, tenemos un mínimo, mínimo, veinte años con un atraso que yo te puedo decir que es hasta criminal. Pero se va a echar atrás la reforma de la Constitución. Bueno, por, por, por los compromisos que se tienen. ¿No es conveniente que se eche para atrás la reforma educativa? Bueno, habrá unas, habrá unas secciones, pero no todas, no todas. Eso, eso sería decirle a todos los que intervenieron, intervenimos, intervenimos en foros, en opiniones, en documentos, todo eso, ¿saben qué? Todos están mal. Y eso no, eso no se vale. Sí, sí, claro. Y Querétaro. Pancho, Pancho Domínguez. Pues que yo, yo que te puedo decir, una gente, pues que es muy echado para adelante. Sí. Es una gente que, que, que nos ha demostrado que, que trabajando es como se suplen muchas grillas. Y además, no es de tacto fino, no, no es, no es así de, de, de decir, este, me voy por las ramas, no, él a lo que va. Y muchas veces, este, puede interpretarse que es una gente sin, 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 pues sin oficio, beneficio, no, no, por el contrario, está mostrando mucho oficio. Oficio político. Oficio político, oficio, oficio de, 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 traer a Querétaro, a su Querétaro, al Querétaro, todos, inversiones, las está yendo a traer a donde, pues no, muchos se habían parado, ¿no? Dice don Carlos Úñiga, le necesito, pregúntele, por favor, a don Jotacruz Araujo, si, ¿por qué no vuelven los desfiles? Ojalá que haya un 4.0 también para la gubernatura, para las presidencias municipales, y no pagarle tanto dinero a, de repente, a gente que no nos ayuda mucho, me dice el profesor Carlos Úñiga. No, pues tiene toda la razón del mundo, el señor, el señor Úñiga, toda la razón del mundo. Creo que esto tendría que ser piramidal, o sea, la corrupción y todo esto, no, no, no se empieza a arreglar de la base, la base ya está, no tiene que ser de arriba, tiene que ser de arriba hacia abajo. Todo eso que menciona el señor, el señor Úñiga, sí, este, tiene que venir de arriba y tenemos que empujar a que la, la, la cúpula baje, baje bien. ¿Cree usted que haya chance de aumentar el salario mínimo? Tiene que, tiene que hacerse. Esto ya no es si se quiere. Si vemos por qué se ha estado atorando el TLC, tanto por Canadá y por Estados Unidos, es por la disparidad que tenemos de salarios, ¿no? No, 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 estamos, pero, pero, diría uno, en pañales, y otro le contestó, oye, discúlpame, enséñamelos porque ni los conozco, hay quienes ni en pañales están, ¿no? Estamos para llorar. Totalmente. Para llorar. Una diferencia abismal entre lo que gana un trabajador en cualquier país del mundo y lo que gana en México, y por eso también hay capitales y por eso también hay inversiones. Claro. Pero yo nomás te digo, nada más vea, los bancos no ganan, extorsionan con licencia, ganan lo que quieren, y si hay un país preferido por los banqueros, se llama México. No, J. Cruz Arojo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo te invito porque hay temas ahí que quedan pendientes que no nos dio tiempo para poder abordarlos más a detalle, pero lo invito si no tienen comienzo. No, no, al contrario, para mí es un honor y es un placer. El honor es de nosotros y el gusto, como siempre, para J. Cruz. Que tengan buenas tardes, es no J. Cruz Arojo, líder de la Central de Trabajadores de México, CTM, Delegación Querétaro, 834, una pausa, volvemos enseguida con más opinión, siempre la más importante, pausa, volvemos.